Hola, ¿qué tal, amigas? Un saludo muy especial para todas ustedes. Cucunuba, un municipio de Cundinamarca ubicado en el Valle de Ubaté, a unos 88 kilómetros al norte de Bogotá. Es una región tejedora por tradición, donde el 70% de sus habitantes se dedica a elaborar productos en telar y a mano. Cucunuba, un municipio reconocido como uno de los centros más importantes en artesanía de lana de Colombia. Cucunuba, un municipio de Cundinamarca ubicado en el Valle de Ubaté. Cucunuba, un municipio de Cundinamarca ubicado en el Valle de Ubaté. Cucunuba, un municipio de Cundinamarca ubicado en el Valle de Ubaté. En 2008 nace el Festival de la Lana en Cucunuba, Festilana, con el fin de promocionar el oficio de la tejeduría y el municipio. Y gracias al apoyo de la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Cucunuba y aliados han logrado llegar a la quinta edición de Festilana. Pues esta técnica la aprendí de mi padre y mi madre, que ellos eran hilanderos también y tejenderos. Entonces ellos cuidaban sus ovejas y pues uno mira a ellos cómo hacen y uno aprende. Cuando por ahí hay alguien de los vecinos o en mi casa misma motilo las ovejas y le pagan a uno por eso, hila la lana, teje. Puede estar motilada, se lava y se hila en los usos, ya se vana y se hila, como lo que estábamos haciendo hoy en el concurso. Y luego se dobla en, si la quieren de dos hilos, toca ponerle dos hilos y si la quieren de uno solo, uno solo. Se lava, luego se lava con jabón y se suaviza, si quiere uno termofijarla o si quiere que quede suavecita, se le echa alguna cosa para que, algún químico para que suavice. Y luego se lleva a los telares o al tejido, si el saco, si la ruana, las cobijas, lo que desea uno hacer. Sí, señora, déjenme valorarse mucho porque en realidad esto es importante para nosotros los campesinos, esto es muy importante. Sí, señor, le doy una invitación a todos los turistas, a todos, para que nos acompañen acá, nos visiten, que acá hay mucha artesanía, muchas ruanas, cobijas, todo lo que ustedes necesiten, lana, acá se lo hacen. Y es muy importante que nos visiten y vean lo que hay aquí en Cucunuá. Bueno, es una tarea muy linda, muy dispendiosa, que es de tratar de incentivar, de motivar a los artesanos de toda la región, de lo que son del municipio de Lenguazaque, Susa, Sinijaca, Huachetá, Cucunuá, Tausa, Sotatausa, Huaté. Hay muchas personas que tienen esa actividad todavía como hilanderas, como esquiladores, pero que toca tratar de resaltar, de descatar las actividades que ellos mantienen en sus respectivas zonas, ¿no? Entonces, qué rico que la gente vea que todavía aún no existe gente que trabaja en esta función. Tengo un grupo de niños artesanitos, en los cuales jugamos con la creatividad de ellos, ¿sí? Y ellos, pues, de todos modos recuerdan o resaltan los trabajos que hacen sus padres y por eso tratan de manifestarlos con los trabajos que vamos haciendo nosotros. Yo trato de que ellos entiendan y que se reconozca que esto es un tesoro. Esto no es una... Yo digo que ellos tienen una habilidad, eso es un don, eso es una virtud que no todos podemos tener, ¿no? Yo no soy capaz de hilar como hilan ellos, o el trabajo de la esquilada. Ellos trabajan es con tijeras para esquilar, ¿sí? La preparación de la oveja, cómo tienen que amarrarle las paticas, saben que no tienen que pulsar la oveja, que tiene que ser un corte parejo, bueno, en fin, eso es un arte para como lo hacen ellos. De igual manera ya después viene un proceso de lavado del vellón. Sí, todo tiene su secuencia, ¿no? La experiencia con ellos de sus trabajos, de cómo tienen que darle, entregar, dedicarse a un trabajo tan dispendioso como les comento y que ellos lo hacen con todo el cariño. Y es una identidad de nuestra región, de nuestro país. Entonces es tratar de mantenerla y dignificar ese trabajo. Gracias por ver el video. Muchos portamos hermosas prendas. Conozcamos acerca de la técnica para la extracción de una madeja de lana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la lana, por lo general, si es así motilada, se echa a ablandar, se lava, bien lavadita. Después se deja secar. Después, si uno va a seleccionar, selecciona. Si es blanca, la selecciona la mejor para lo que uno la quiere. Eso se le quita toda la momota negra que tenga, se hila, después se tuerce, después se lava con jabón, después se cocina otra vez con jabón, después se deja secar y ahí se manda a trabajar. Y así se le hace el proceso a la lana gris o a la lana blanca, porque toca desengrasarla, que quede bien desengrasada. Mi Dios me socorrió siete hijos, cinco mujeres, dos hombres, todos saben hilar, los nietos también ya saben hilar, trabajan en telares que por ahí están. Yo me gusta hacer los gorditos, los sombreros, las ponchos, ruanas, lo que uno quiera, uno puede hacer. Con la lana se pueden hacer muchas cosas, cobijas, tapetes. Vea ese tapete, vea la presencia de tapete que hay ahí, vea lo. Y lea la lana y los niños lo hicieron. Eso se pueden hacer muchas cosas, bolsos, ruanas, chales. Entonces esta se desvalorizó mucho y la gente ya está perdiendo la tradición de hilar. Ya no hilan porque hace unos dos años valía una pecerana blanca, 15 mil pesos. Hoy en día está valiendo 7 mil pesos. Entonces no les sirve a uno. Pues sí, eso a mí en antetiempo me sirvió porque con eso saqué a mis hijos adelante. Yo hilaba y con eso les compraba sus libros, lo que fuera. Eso yo con eso me bandíe mucho al principio. Ahora no porque ya poco hilo porque mis hijos no me dejan. Y por otro lado ahora no. Hila uno pero por encargo para hacer obras, pero casi para vender no porque no le da uno el no. No da el tiempo comercial. Bueno, yo invito a todos, particularmente los campesinos y campesinas que sigan su tradición de hilar, llevar su lana, hacer su ruana, salir adelante, enseñarle a sus hijos, a sus nietos, para que no se acabe esta tradición de los artesanos de Cucunuba. Mira, la Fundación Compartir hace muchas cosas, pero desde hace ya como 15 años resolvió estimular a los tejedores de Cucunuba. A los que tienen la cultura de la lana, que crían las ovejas, que las cuidan, que las esquilan, que hacen, que hilan la lana y que luego la tejen. Resolvimos estimular a los tejedores de Cucunuba para que ellos con el mismo esfuerzo logren una mejor remuneración y con esa mejor remuneración tengan un nivel de vida mejor para ellos mismos y para sus familias. Pero no solamente que tengan más dinero, sino que se sientan más personas por estar creando algo que les satisface a los demás. Como lo vieron hoy, los artesanos tienen que sentirse felices. Desde los niños hasta los más adultos, trabajan en la lana con mucho gusto, pero sobre todo que están logrando cada vez un nivel de calidad mejor. Están aportando creatividad, están aportando buen gusto, están aportando muchas mejores maneras de tratar la lana y otros materiales. Estamos muy contentos de lo que está logrando la Fundación Convertir aquí. Bueno, desde luego que ya hay muchas regiones en donde la artesanía está mejorando su calidad permanentemente y el país puede estar produciendo cosas muy buenas en esta materia. Pero lo cierto es que, como lo dijo aquí Pilar Castaño y lo dijo Alonso Restrepo, aquí se están produciendo obras que podrían exhibirse exitosamente en cualquier parte del mundo. en los más elevaciones más finos. Estamos muy contentos. Es sorprendente ver lo que se puede lograr con una buena técnica y creatividad. Bueno, me siento muy orgulloso de ser artesano de Coconuá, Cundinamarca. Un pueblito por tradición, tendera de nuestros abuelos, nuestros antepasados, todo es tradición. Aprendí de mis abuelos, de mis papás. Después ingresamos a la Fundación Convertir. Llegó el doctor Pedro Gómez, hijo de Coconuá. Gracias a él por creer en los artesanos de Coconuá. Nos han dado muchas capacitaciones para tejer lanas gruesas, como hasta lo más delgadito que podemos encontrar, como hilos. Gracias a las capacitaciones y a las doctoras que nos traen, que nos apoyan, nos dicen cómo debemos hacer, qué debemos hacer, qué colores están, ortica, en la moda. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena para que todo salga bien. Pues me gustaría seguir trabajando con los diseñadores que estuvieron aquí en Coconuá hoy, para aprender más de ellos y hacerles todo lo que ellos nos pidan. Los invitamos a Coconuá, Cundinamarca. Un pueblito muy hermoso, de artesanos, de tejedores. Y todo lo que hacemos, que se sientan orgullosos al vestir estas prendas. Gracias. Mira, yo creo que lo importante es que se sientan orgullosos al vestir. Primero, que conozcamos nuestras regiones como Coconuá. Esto es una divinidad. Que sepamos que queda en Cundinamarca. Que entendamos que nos montamos en un automóvil, tomamos la autopista hacia Ubaté y llegamos a un pueblo mágico, que ha tenido la fortuna de conservar la tradición de la esquilada y la hilada de la lana. Y estos eventos creados por la Fundación Compartil hacen con una pasarela internacional de diseñadores que se vinculan con los grandes artesanos que son unos talentos impresionantes. Por ejemplo, este abrigo es tela hecha por William, el diseñador, el artesano que ganó, que no ganó un premio, pero ganó los aplausos de la gente con su abrigo blanco y negro. Y es con la incursión tecnológica, digamos, de Ángel. El conocimiento de Ángel Yañez Internacional, pero las manos de William. ¿Te das cuenta? Aquí está él, míralo. Este artesano, él hizo esta tela. Entonces, es que siga la gente vinculada, el diseñador con el artesano y el artesano con el diseñador. Llevamos cinco años y cada vez hay más gente y cada vez hay más difusión. Y para eso hay que creer en la moda, apasionarse con ella como me apasiono yo y estoy muy feliz de hacerlo. Es muy importante que amemos nuestras raíces, que amemos lo que hacemos en Colombia, que lo divulguemos y que nos lo pongamos. Y que le demos fuerza a personajes como este, que tienen todo el valor del mundo. ¡Gracias! 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 Bueno, ha sido total, realmente, ha sido un proyecto de muchos años, de mucho trabajar con un grupo de artesanos espectacular, de más de 15 años trabajando con ellos y hoy en día ya estamos viendo unos resultados espectaculares, porque ellos han aprendido, se han metido en esto de la moda, han aprendido estos grandes diseñadores, que es finalmente yo creo que el gran aporte que ellos están dejando. Mi amor, la lana para la eternidad, la lana es difícil de trabajar, muy difícil, la lana es difícil de trabajar, muy difícil de trabajar, muy difícil de trabajar, muy difícil de trabajar. La proyección es todo lo que se puede hacer, no solo en Cucunuá, en toda la región del Valle de Duaté con la lana, son muchísimas cosas, es decir, invitar a muchos más diseñadores, diseñadores de moda, diseñadores de productos que se puedan vincular y que puedan hacer cosas maravillosas con la lana, porque es nuestro producto natural. Definidad de cosas, hello, o sea, lo que hacen estos artesanos realmente me sorprende, porque quisiera ser un poquito pedante, o sea, yo soy un humilde diseñador colombiano, pero esto es digno de París. Absolutamente, es una pasarela que en cualquier parte quedarían absolutamente sorprendidos, y ver lo que ya estamos logrando de parte de ellos en materia de capacitación, de diseño, de formación de ellos, es asombrante. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, a toda la gente de los pueblos alegraños por acompañarnos, por animarnos, por hacer lo que hicimos en tomar la vida. Se lo rompen de nuevo, pero que sepa que es un minuto, no hubiera sido posible. Así es. Esperamos que hayan conocido un poco del proceso de la lana, hasta convertirse en una hermosa prenda de vestir. Una práctica productiva y una costumbre que con el pasar de los años ha tenido una mejora sustancial de diseños de los productos, como sacos, cobijas, ruanas, bufandas y otros accesorios. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta una próxima. Gracias a ustedes.